Dale, dale. Muy buenas, amigos de YouTube. De YouTube. Aquí con... DelNexus o TheNexusPlayer. Que no dice nada. Oh, perdón. Bueno, o sea... Y bueno, bueno, bueno. Pues tenemos a... A ver... A... No, a... A Riven. A Riven Top. A Queen Algari. Nexus... No, yo voy de arriba abajo. Nexus Ingla. En Myth tenemos... Una Annie. Que la verdad está muy rota. Lo que más que yo la vi estaba rotísima. No sé cómo estará ahora mismo. Me imagino que sigue igual. Me imagino. Vale, tenemos una Queen de la de Carry. Que no sé, no son la de Carry muy común. Pero no está nada mal. Lo bueno es que la gente no se sabe las habilidades. Entonces... Le pido por sorpresa. Exacto. La ulti, por ejemplo, no se la espera nadie. La medida de la gente. Aunque está rotísima la ulti. Está muy buena. Y como no, hay una Morgana victoriosa en el otro equipo. Mucho tardaba, eh. En aparecer una. La verdad es que... La primera partida que juego... Después de que... Acabase la temporada. Y mira, chaval. Una Morgana victoriosa. Si miras en qué liga estás. Y sigues estando en la que estabas. Si no te han quitado la liga. Como tal. No. Pero deberían. Yo juraría que la temporada pasada... La habían quitado. Sí, la temporada sí que lo quitaron. La pasada. Pero... Les... Cerraron los servidores para quitarlas. Y todo. No sé. A lo mejor este año no la pasetean. Yo creo que deberían. Pero bueno. No, no quiero que sigan viendo que soy un Bronza. Bueno, yo también. Pero... Aún así conozco aplastas que juegan peor que yo, eh. Y yo conozco... Los... Los... Los que son... Un Bronce 5. Esos no tienen futuro. Ya. O sea, para mí esos ya no tienen ningún tipo de futuro. Aquí. Que se vayan a... Yo qué sé. Al Dota. Al Go, al Code, o al Dota, o lo que sea. Igual... Igual... ¿Cómo era? Igual es Mike. Vale, Mike. Que ven a ser lo mismo. Pero en primera persona. Ya, pero... Es lo mismo. Vamos. Bien. Riven. Ala. No Flash en Miss. Vamos a empezar a hacer un poco de Counter Ginger. Vamos. Esos plays. Joder. No tengo escudo. 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 No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. La mata, ¿no? Dios, Queen, por favor. Ahí, ahí. Vale. Justo me ha pegado una petada ahí. No tengo escudo. Lo que pasa cuando juegan se han otro ordenador que no es el tuyo. Counter Jungle, Counter Jungle. No, no. Vamos, es un ordenador que está hecho con las mierdas que han sobrado del tuyo. Hostia. Puta bi, puta bi. Me va a venir la Riven, tío. Si no viene la Riven es que es un poco estu... LOL. O sea, me acaba... Pero si me han visto, tío. ¿Qué es esto? No deberías haber hecho eso, amiga. Oh, no. ¿Por qué Flash, tío? Mierda, que ahora viene la Riven. Puta Riven de mierda. Menos mal que la Morgana enemiga no es muy hábil con... Poniendo el escudo. Pita bicho. Puta Riven, tío. Ayuda. Ayuda, por favor. Yo qué sé, ca... Riven, pusea, haz algo, pero... Coye, que... Que me está siguiendo, tío. No, no, me va a venir... Por encima me va a venir el puto TF. ¿Pero qué? Riven, joder. Hija de puta. Riven. Hala, por tonto. Eh, esa mola, esa mola. ¿Se la hemos liao? Eh, qué pasa. ¿Se motivan, tío? Sí, sí. Pues mira. Más Kunter Jung del hombre. A ver, esta música no se escucha. Vamos a saltarla. ¿Por qué no se escucha música? Ahí. Mira, se han motivado ahí. Va a venir la vi y me va a matar, fijo. No. ¿Por qué? Porque es tonta. Ja, ja. O sea, en vez de venir por donde viene la gente normal... No. Ella viene... Sí, por el camino más largo. Siempre. Siempre, tete. Siempre. Camino más largo. Uy. Viya está muerta. Ahí, hombre. Riven, no te motives. Pero salva a la Annie, hija de puta. Vi. No. ¿A qué muere, Riven? ¿A qué muere? Es que van a morir los dos. Yo lo veo claro. Es que está claro, tío. Y ahora morirá la Riven. Ya verás. Muerta está. Hay un ward. Es que está... Qué tonta, tío. Es que... No, no lo vas a matar. Es que no, no... Buah. Mira, por estar mirando allí... La que me han liado. No, ya veo ya. Que te han dejado jodido. Estaba enterito de vida. No, poco tiempo. No, please. No no, lo voy a cambiarlo. No, no, no... No, no, no. Esto es todo en las cartas. Un puto twist o . Cuidado Cuidado Como te salves me rio tío No, no puede ser No, no te salvas Tío Casi le tiro la Q Le voy a haber tirado una Q Me hubiera ido Esa V, esa V va a morir Ya verás, como venga a ver aquí está muerta Es que está, lo sabía tío Que iba a venir por aquí ¿De dónde vas Parguela? No tío, no tío, que no se me escape Que no se me escape, es que es más rápida tío Ya tiene las putas botas No, no se me escapa, tengo la E Alcance de la E No, ya nada, puta mierda Tengo que comprar las botas, pero ya Si, me tengo que seguir Nada más fue un poco tonta Podía haber esperado Yo que sé, a lanzar la Q al Al Blue, es que por cierto Está ahí su Blue Porque me lo cojo como, como hay Dios Si, y su AD Carry Es un support Y me da que está Hostia puta, estoy jodido de Dios No, 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 porque tengo la ulti A que tira la ulti el tonto de Real Eh, pero Ani Chica, ayúdame Ayúdame zorra, ayúdame, ayúdame Pero ayúdame, pero ayúdame Hostia, que malo ese de Real, loco Aún va a morir la Ani tío No, no, no LOL No te pongas en lugares obvios Vamos, te va a intentar matar Que me mata Ah no, que no tiene ulti todavía Que va a tener Un par de gran hombre Venga, botas, botas, botas Se ha ido tío, he subido yo antes de nivel Bueno, claro, la ha cagado Se ha ido en un early a Allí a A Maze Eso por una carry es cagada En Farney y en nivel Paule de A chuparla, vi. Dime que está mi red. Está mi red. Bah. Buah. Vaya cubo fallado. Y morirán, ¿sabes? Bueno. Porque esa Queen... Vaya pedazo de red. Se acaba de marcar el red real, eh. Flipo. Es muy malo. LOL. Que la matáis. Queen, porfa. Queen, please. Queen, please. No tengo mana, pero bueno, me la juego. Se la he dejado, eh. He sido buen jungai. Pero el farm no se lo dejo. No, se sube la cuba. Venga. Eh, pero esa ahora se escucha muy fuerte. Puto. Que tú no copyright sounds. ¿Por qué no...? Nunca pones cancilla. Mira, mira. Si la vi baja, yo creo que la mate. Lo tiene que bajar, claro. No, no va a bajar. Qué puta. Pero viene por aquí, fijo. No. Vi, ¿dónde estás? Vamos a tirarnos esas copitas. Arriba, tío. Arriba. Mierda. Es que... Lo sabía, tío. Sabía que me iba a comer las host... Mira. ¿Estás surdo? Vale, sí. Pues ya lo veo, claro. Es su top. Venga, toma el por culo, hombre. Mierda. Pero es que este miss, tío, está en todas partes. No, no, no. Yo ahí no me meto. Es un plus de focas. No, no, pero a veces he metido, tío. Que no, tío, que no. Que yo no me rayo. Bueno, sí, venga, ahora. Pero si se los ha hecho a los dos. Que se los haga. Mira qué grande, hombre. ¿Y sabes lo mejor? Que te ha llevado dos asistencias. No, y que me llevo el red. No, 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 no. Este red es mío. Ahí, mira. Aparcado. ¿Por qué yo...? Eh, te relajas, eh. LOL. Si habéis usado a FK y les estaba imponiéndolo ese bot. Solo por estar en FK. Me llamo a ti. Madre mía. Madre mía, me tienen miedo. Estoy roto. A ver, por aquí. Un guardecito. Un guardiancito. Va. Va. No te motives a Annie que no la matas. Annie, Annie, Annie. No, no, Annie. No, querida. Esa, Riven, chaval. Madre mía. Va fedadísima ya. No, 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 no. Lo veis bien, eh, cabrones. ¿Veis a Riven? La Riven está ahí un poco jodidilla. Uh, hay war Es que punto te Por jugármela, tío Ha tirado flash Porque hasta ahí aquí va en racha Pues mira, este vídeo Yo según lo grabo Lo subo directamente a YouTube Ole tus huevos Paso de la edición Para que editar Coño, si va a pasar lo mismo Hostia puta A ver, lo tengo que renderizar las 60 tapices ¿Vale? O sea, pesaría el doble O sea, me costaría renderizar El doble, entonces lo subo igual No, es que me matarán, me matarán a Morgana Ya verás Dios, muchas gracias, Riven, por haberte metido ahí Que vas pedadísima y con una ultita Hacías ahí una triple Sí, vamos Que luego miras la mierda de Will que lleva Y dices ¿Pero cómo puede llevar esa mierda de Will? La mía es mejor Vamos En valor de dinero, vamos Dinero No te creas Bueno, sí Por ahí anda, eh La Will Bueno No sé cuánto cuesta esto, el día más 1300 Hombre Muy cerquita, eh Me quedo Para hacer un support Un support que va a 2, 2, 3 Y 14 teléfono Dios Ya sabes Poco a poco no Que yo voy support con Lux, entre comillas Joder, a los dos Toma, hostia con la ulti, chaval Pero hostia guapa Hala, doble Eh, te relajas Flipa, eh Vaya doble que me he hecho No sé ni cómo me lo he hecho Ahí, hombre Pushando Mierda Fail ulti Y vaya fail ulti Madre mía Me cago en la puta Ahí, ahí Pushando Hombre Vosotros igual Yo tengo a todos De regeneración de homenaje Tío, o sea Dime tú a mí ¿Quién me manda a mí a base? Espera que les voy por la espalda Un poco fail 8, 7, 6 No, es que si no le daba los líneas Entonces Esa ulti Madre mía Pero madre mía Me tiraron Pero que That focus A mí me tiraron todo, chaval Dijeron Este sim Tiene que pillar como sea Vale Vale, me voy a casa Son un minuto ¿Cómo quita la Raven? ¿Cómo quita? Hombre, sí quita Quita lo que no está escrito, tío Ay, pues esto lo estoy haciendo con el este Porque hoy tengo tiempo Desafrojo para subirlo Pero si lo grabo con el OBS Me hace un vídeo De a lo mejor De una hora 600 MB En Full HD 60 FPS Es un programazo, eh Y yo me quedo Pues allá que va Directamente O sea, si veis que renderizar No sé si has probado Renderizar 60 FPS No O sea, si tú tardas Por ejemplo 5 minutos En renderizar un vídeo De media hora Bueno, de media hora no De 10 minutos En 60 FPS A lo mejor tardas media hora Sí Pues como lo ves En renderizarlo En cuenta 1080 y todo, claro Pesar pesa igual, eh Hostia Dale, dale, dale Te lo matas No ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti? Dime que tienes ulti Buena A ver, ¿cómo no voy a tener ulti? Eres Lux Tienes que tenerlo siempre ¿Y por qué no lo miras arriba? Es que estaba concentrado Haciéndome el blue, tío Que es una Me lleva mucho tiempo Hacérmelo Y se necesita mucha vida Ojo Cuidado Te la juego Uf, que buena A los dos, eh Pero esa queen está muerta No sigas No, no he podido No he podido Va No iba a tirar flash Yo igual mato a la B Bueno, aunque la hubiéramos Se hubiera tirado flash Si vamos a matar Rápido Que no tiene Q No tiene Q No tiene Q No tiene Q Vale, bueno voy Entonces Yo le vengo por aquí Vale, focus este Focus este Vale, estamos muertos por tontos Yo huyo Lo siento Lo siento, tío Yo te quería No Yo también estoy muerto Se acabó, eh Cuidado Y soy el support Ah, te hice el lío, Morgana Te hice el lío Tú lo sabes Yo lo sé Bueno, mira Si se motiva un poco más Igual la mato Bueno, lo que viene No, 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 no No, porque viene El huevón del Ezreal Detrás suya Venga Una ayudita, hombre Pues te guardeo Vale, vale Ahí me hizo el lío Ahí me hicieron el lío Por tonto Ezreal Te va a tirar una ulti Que no Que la tiró, tío Que malo es el cabrón Ay, King Pero, tía No te quites La mierda esta La R Sí que con la R Que la R quita un huevo Lo mata, eh Aunque sea embelez Da igual Quita un huevo Hostia Que hostias mete La hija de puta Sí, pues menos mal Que mete hostia Si no Te llevas mi blue, eh Vamos, que se ha reseteado el tuyo Sí LOL LOL Bueno, bueno amigos Pues así es como se hace Que el equipo enemigo Se renda Así que hasta la próxima Yo, bueno amigos Gracias.